¡Aquí me lo voy a dejar que me iré! ¡Aquí me lo voy a dejar que me iré! ¡Aquí me lo voy a dejar que me iré! ¡Aquí me lo voy a dejar que me iré! ¡Aquí me lo voy a dejar que me iré! ¡Sí, bien! Tire tu historia, tu gente en batullero, gritaré con fuero, me está pidiendo fuego. Tire tu historia, tu gente en batullero, me está pidiendo fuego. Joder, calor a tu casa. Joder, calor a tu casa. Joder, calor a tu casa.